Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Es que eres fogata y es tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres de una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía ¿Quién conoces mis errores? El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres de una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía ¿Quién conoces mis errores? El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video